Ana de Santos, trucazos para... Dame unas tijeras. No, pero un profesional, tú no tienes ni idea. Yo te hago aquí como Eduardo manos tijeras. Ana de Santos. ¿Qué tal, chicos? Bien. Podría estar mejor en el Caribe tomándome un mojito. Tú también has seguido la corriente del cuero que hay hoy aquí en el Hub. Sí, 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 venimos encueradas. Bueno, mejor que venir en cueros. Así el montaño y a Ana de Santos también. Me hace falta el látigo de verdad. Los rubios. No sé por qué no me lo he traído para darte latigazos. Al menos la fustita. La fustita, por lo menos. Así que los cambios deluxe son coto privado de las estrellas o no? No, no son coto privado de las estrellas. Hoy os voy a hablar de los cortes de pelo más icónicos y los cambios de color más famosos de Hollywood, pero precisamente para que todas aquellas o aquellos que estén pensando en renovar su look se puedan inspirar y coger el coraje y decir, bueno, pues esto puede que me quede bien, esto se puede hacer así, esto se puede hacer de otra manera. Hay que ser atrevido, eh? Hay que ser atrevido. Y las redes sociales continuamente están sirviendo de plataforma para que las celebrities enseñen sus cambios de looks. Este verano, por ejemplo, vimos que Blake Lively publicaba en su cuenta de Instagram Bronns are more fun. Y de repente todo el mundo se alteró. ¿Qué significa bronn? ¿Qué significa bronn? ¿Qué es esto de que las bronns son más divertidas? Yo conozco a Lebron. A Lebron. Pues nada que ver, porque este bronn resulta de la mezcla entre las palabras blond and brown. Así que sería una mezcla entre rubia y castaña. La mezcla perfecta. Black Lively solía... Rutañas, ¿no? ¿El qué? Perdona, Javier. Rutañas o caspias. Sí, exactamente esto que estás comentando. Pero cuando Black Lively cambió su melena platina por este nuevo tono de color que se llama bronn, el resto de las antenas de las celebrities se encendió y dijeron, vamos a ver, porque esto resulta favorecedor. No es ni rubio, no es ni castaño, lleva mucha luz. Y dijo cara de Lavin, pues venga, que me apunto. Y aquí la tenemos con su bronn. Y también se sumó Jennifer López. Tenemos también a Suki Waterhouse luciendo ni rubio ni castaño. Y entre otras también podremos encontrar a la novia de Johnny Depp, Amber Hair. Pero son muy rubias. Vas tirando a rubias. Yo he oído que el verdadero color del pelo es el de las cejas. El verdadero color de pelo, efectivamente, es el de las cejas. Ese era rubio montaño, eh, el que llevaba la chica. A ver, a ver. Ah, el de la novia, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. Si tú quieres saber si alguien de qué color tiene el pelo de verdad, hay que mirar las cejas. Lo que pasa es que las cejas también se pueden cambiar de color. Es que aquí… Eso es mentira, además, eh. Mentira. No, no es mentira. Sí, porque si las tiñes, eso para empezar. Y segundo… Mucha gente se tiñe las cejas. Mucha gente. Hoy en día todas, claro. Las cejas, claro, para que parezcan más naturales. Sí. Incluso se ha estado llevando otra temporada de llevar el pelo más claro y teñir la ceja de un color más oscuro. El caso es que Internet está revolucionando los cambios de look, beauty, de las celebrities y a través de sus cuentas de Instagram y Twitter van comunicándonos qué es lo que se van haciendo. Estos años hemos escuchado palabras como bob, falso bob, pixie, fringe, hombre y… Bob. Bob. Hombre. 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 ¿De qué estamos hablando? El hombre es un degradado. ¿Y cómo es el corte bob? Son cortes de pelo y colores. Así. El corte de pelo bob… Bob Marley a los contrastas. Luego os lo voy a enseñar a hacer… Va más o menos por aquí, como el que llega Jennifer Lopez. La regla de imagen lo estamos viendo. Pero corto, pero largo, ¿no? Claro. Bueno, entonces estos momentos pelazo, he querido recogerlo… Pelazo. Pelazo, qué pelazo, qué momento. Pues he querido recogerlo porque, por ejemplo, Taylor Swift, antes de llevar este corte tan sofisticado y tan refinado y a una melena larga, lisa, muy rubia y con flequillo. Y fue ella, a través de su cuenta de Instagram, cómo comunicó… Pues chicos, que me cambio el look, que me he cortado el pelo. Y esta está siendo toda una tendencia. Dime, Javier. ¿Tú te acuerdas cuando te decidiste a dar el paso y hacerte ese tupe tan maravilloso? Va surgiendo, va surgiendo. Lo comentaste, va surgiendo. Va surgiendo eso. Fue poco a poco, ¿verdad? Claro. Es una progresiva. Pero siempre hay un flequillo, para abajo, para un lado… Yo soy muy fan, muy fan de tu tupe. Bueno, gracias. Javier, si estáis pensando en cambiar de platino al castaño, quitaros la melena Rapunzel y dejarla en un bob, contádnoslo en las redes sociales y ponerlo siempre… Nsp, el hub. Nsp, el hub. Beyoncé, ¿os acordáis que Beyoncé llevó una melena también larga y casi rubia platina? Pues de repente dijo, pues me voy a crear un bob también, como Taylor Swift. Y en este caso era rizado y triangular. Y luego os voy a enseñar cómo poder conseguir un falso bob si no queremos cortar la melena en casa, porque decimos, bueno, vale, para un día me apetece, pero luego el siguiente puede que lo siga queriendo llevar largo. Así que… Ya estamos poniéndonos y quitándonos pelos. Bueno, bueno, qué peligro, Ana. Os traigo en primicia esta maquinita, que es súper guay, que sirve para ondular. Fijaos, solo hay que meter el mechón, ¿vale?, para las que no somos mañosas en casa. Cerramos. Solo ha tragado. Ahí va. Oye, oye, estás bien. Está saliendo humo. Estoy perfecta. Ay, Ana, tu pelo. Mi pelo, mi pelo. Va a salir. La perdemos, la perdemos, la perdemos. Bueno, ahora se abre y se suelta. Hay palomitas. Y se empieza a ondular la melena. Hay que esperar unos segunditos más largos, porque la verdad que me he querido precipitar para poderos lo enseñar bien. Bueno, pero hay programa. Aquí. Se lo traga y te lo devuelve rizado. Y luego, una vez tenemos rizada toda la melena, se recoge en una coleta. Y esa coleta se esconde en las puntas por detrás y así podemos conseguir un falso bob. Oye, ¿te lo coge o no? Sería así y luego con una gomita de pelo hacemos la coleta por donde queramos dejar la altura del falso bob. Y esta coleta se enrolla, se esconde, se sujeta con horquillitas y tendríamos pues que es la melenita. Parece fácil. Como un poco… ¡Ole tú! ¡Ole tú! Hecho en directo y rápido sin dejar casi tiempo que la máquina hiciera su trabajo. Javers, yo he visto humo salir de ahí, así que cuidado con meter el pelo y dejarlo mucho tiempo. Está estupenda la melena. Pues quema el pelo. No, no, no. La verdad es que el Cool Secret este es todo un inventazo y sale todo fenomenal. Más, porque aparte de Beyoncé, cuando cortó el pelo largo y se dejó el falso bob, seguro que os acordáis cuando Kim Kardashian cambió de corte de pelo que llevaba una melena morena. Midi. Midi. ¡Oh! Mini punto para Javi. Midi punto. Midi punto para Javi. Y de repente apareció rubia platino en la semana de la moda de París de marzo. Aquí la tenemos. Y no solo las mujeres, porque los hombres también hacen cambios de look. Y... Hermana. Y Andin vive. Efectivamente. Y también Yared Leto, que en el mismo espacio-tiempo coincidió con Kim Kardashian en la semana de la moda de París, luciendo su pelo también rubio platino. Parece que se pusieron de acuerdo. Y Yared Leto lo ha llevado de todos los colores. Pues los dos rompieron con internet y según lo publicaron, pues fueron trending topic. Yared Leto es un tío que mola mucho. Hay que decir. Mola, mola. Ahora está viviendo una época ahí un poco extraña, ¿eh? ¿Por qué? Con su personaje que ha mimetizado tanto. Se lo toma muy en serio, es verdad, la persona que interpreta. Un poco, ¿eh? Un poco Stanislavski, ¿no? Pues otro de los cambios de look que quería comentar, que seguro que os acordáis, es el de Michelle Williams. La recordaréis por ser una de las actrices de la serie adolescente de los 90, Dawson Crece, que cortó esta melena así como más… Hizo de Marilyn Monroe. Hizo de Marilyn Monroe. Hizo de Marilyn Monroe a un pixi. El corte este de pelo duendecillo se llama pixi y lo puso en rubio platino. Muy atrevido. ¿Esto no es a lo garzón? Bueno, a lo garzón… No, este es más pixi, porque cuando lleva las patiguitas por fuera se llama pixi. Y es tipo duendecillo, que es lo que significa la palabra… Paz Vega también se llama pixi. Ah, pero es como lo llevaba Julia Roberts en la película Hook, es verdad. Claro, cuando hacía de campanilla. ¿Y viene de ahí? Bueno, viene de la palabra pixi, que pixi es duendecillo, entonces es un corte de pelo duendecillo. Y tras hacerse este corte de pelo y el cambio de color, muchísimas personas, muchísimas mujeres anónimas en la calle también cambiaron su look. Entonces, esto de compartir los cambios beauty en las redes sociales está viralizando que también se ponga de moda en las calles y este corte de pelo que antes estaba visto como más masculino, pues se convirtió en… Tendencia. En tendencia. Y también, por ejemplo, Rihanna. Rihanna suele cambiar muchísimo de peinado y también utiliza las redes sociales para comentarlo. Este sí que sería un corte más a lo garzón, este tipo de corte pixi pero con el flequillo más corto y decidió ponerse la melena a un lado rapándose un lateral. Y el raparse un lateral en el 2013 estuvo súper de toma. Era lo más. Era lo más. Pero yo siempre he pensado, ostras, luego es difícil volver a… ¿no? Equilibrar. Equilibrar. Es una dualidad, una dualidad de por aquí. Soy como medio punky así y por otro lado pues ya soy más romántico, ¿no? La raya a un lado y la melena siempre de este lado. O sea, te ponías una perlita así de niña bien y en el otro lado una cruz grande. Una cruz grande. O un signo de esos de anarquía. Eh, no, tampoco, pero… O lo que sé. Pues puede ser, eh. Y hace poco la vimos también a Rihanna en la Semana de la Moda de París que llevaba un recogido que la verdad aún no tiene nombre pero seguro que más adelante vemos que se repite porque ya aquí la estamos viendo todo el pelo recogido como en una coleta que luego llevaba ondulada. La verdad es que… Muy guapa, muy… Esto todavía no tiene nombre definido. Sí, seguramente sea un postizo, pero seguramente que tras publicarlo en sus redes sociales, que ya también lo compartió, lo veremos en la calle. Muy top, Rihanna, como siempre. Scarlett Johansson, súper melenón, rubio, sexy, seductora… Pues para la película de Los Vengadores y para hacer el personaje de Natasha, cambió el pelo a un rojizo que era lo que querías hacerte tú, ¿no, Maui? ¿Eh? ¿Eh? A ver, yo por hacerme aquí ir a hacer muchas cosas, pero nunca me he atrevido. Siempre he llevado el pelo igual. Pues nada, los coloristas de Hollywood recomiendan que si vas a cambiar tu color de pelo, primero lo hagas de medios a puntas para ver si te favorece a la cara antes de hacer el cambio radical. Vale. ¡Vale!